en equipo y partes contamos con una máquina de café versátil compacta que bien puede ser utilizada para un negocio pequeño para casa u oficina para este modelo compacto en su depósito de agua es de 1.8 litros fácil de cargar lo podemos desmontar o lo podemos cargar directamente con el depósito tiene un molde nuevo para el grano de café en este caso tiene la capacidad de una libre también podemos regular lo que es la molienda de fino a grueso y tenemos acá el panel de control donde podemos calibrar todas las bebidas a base de expreso tenemos expreso un corto expreso largo agua caliente el botón de encendido y apagado tenemos cappuccino late y para poder cremar la leche y también tenemos el lavado automático de la manguera de leche acá podemos mantener nuestra leche fría con este depósito y automáticamente el equipo lo hacen su extracción contamos con el depósito de residuos cuando el depósito ya se encuentra lleno la máquina nos indica que podemos retirar la bandeja y poder hacer el retiro de las de residuos de café y agua en equipo y partes contamos con amplio stock de las máquinas de café contamos con el amplio stock de repuestos contamos con el servicio técnico y contamos con el personal capacitados para poderle brindar la asesoría para mayor información pueden contactarnos en nuestras redes sociales será un gusto atenderle